Supongo que habéis venido a una charla de blockchain y Bitcoin Cash, si no estáis confundidos, que yo creo que puede ser la moneda del futuro. Soy Javier Ortega Conde, tengo una empresa que se llama Meta Universidad, que hacemos servicios para formación online, es decir, probemos a alguien que quiera hacer un curso online, pues todo lo necesario para que pueda convertir su curso presencial o convertir los materiales en un curso que pueda impartirse por internet. Ahí está mi dirección de Twitter y luego, pues, un patrocinar un poco de este evento es el fondo de Bitcoin Cash, el Bitcoin Cash Fund, que ahí está su página web. Entonces, voy a empezar con los agradecimientos, porque tengo material aquí que igual puedo estar 5 horas. Entonces, he decidido primero hacer una parte, lo principal, después vamos a hacer la parte práctica de taller, y después, pues, lo que dé tiempo, tengo más contenido. Y entonces, para empezar, voy a hacer los agradecimientos de la licencia, lo pongo aquí, a Bitcoin Cash Fund, por, bueno, pues, el patrocinio que nos ha dado algo de dinerito para dar a la gente, a Bitcoin.com que ha aportado unas pegatinas, y, por supuesto, a la Oscar Encounter, que nos permite hacer el evento. Y, bueno, la licencia de la charla, pues, permite que se pueda reaprovechar y usar para hacer otros contenidos basándose en ella. Entonces, por eso lo pongo ahí, que es la licencia Creative Commons. Una cosa que hay es que el Bitcoin Cash Fund está patrocinando que se hagan meetups, encuentros, por todo el planeta, y en los últimos meses hay ya más de ciento y pico eventos. Y próximamente, como pongo ahí, en septiembre, bueno, espero que en septiembre, si igual no nos retrasamos, pero bueno, la idea es en septiembre hacer uno en Bilbao. Y ahí pongo el grupo Telegram, BCH Vizcaya, para quienes estén interesados, pues, se puede apuntar y allí informaremos. También enviaré el PDF y el, bueno, el logo en presentation de esta charla para si alguien quiere reutilizarlos o verlos. Entonces, para empezar, de hablarles de Bitcoin, pues, empezamos con el título del paper, el white paper, el documento científico que lo define. Que se titula Bitcoin, un sistema, bueno, Bitcoin, el peer-to-peer electronic system, que en castellano es Bitcoin, un sistema de dinero efectivo electrónico peer-to-peer. El firmante de ese white paper es un tal Satoshi Nakamoto, que no es una persona real, aunque al principio se creía que sí. Y, de hecho, se encontró a un japonés llamado Satoshi Nakamoto y toda la prensa fue allí a entrevistarla a ver si era él, y él dijo que no tenía ni idea de qué era eso del Bitcoin. Se cree por textos que hay antiguos y demás que podría ser no una persona, sino un equipo de tres personas, o en principio lo que se cree más probable es que sean tres personas, y luego hay de todo tipo de conjeturas sobre quiénes podrían ser o quiénes no. En cierta medida, parece que el interés del creador era ser anónimo, para que no hubiera una persona a por la que ir, o a la que investigar, o a la que intentar influir para modificar algo de esto. Entonces, para empezar a hablar de dinero electrónico, vamos a empezar a hablar del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es un acuerdo entre las partes que lo usan, de algo que tiene valor para hacer intercambios. Originalmente, pues, hacíamos truque en nuestra historia, después empezamos a usar elementos de cambio, en vez de cambiar una vaca por cinco gallinas, o que era muy difícil establecer las medidas, pues, se creó una moneda de cambio que fuera común a todo el mundo, y antiguamente se llegó a usar la sal, que de ahí deriva, de hecho, la palabra salario, de que se entregaban, bueno, pues, sal como pago en gramos. Después empezaron a utilizar metales, por ser algo que se le podía dar forma, en barras de metal, de hecho, no hablo de monedas todavía, barras de metal, trozos de metal, por ser algo que era, bueno, pues, más fácil de manejar, y que, sobre todo, que se deterioraba menos, porque la sal se podía deteriorar y un metal se deterioraba más difícilmente. De entre los metales, como el oro se empezó a usar en joyería, y tenía ya un valor de por sí, que era apreciado para las joyas, porque era un metal bonito, brillante, fácil de trabajar con él. Pues empezó a usarse el oro en pepitas, en granos, en trozos, como moneda de cambio. Después pasamos a monedas de oro, monedas de plata, y después llega la época de usar ya monedas que realmente no tienen un valor, lo que se llama intrínseco, no tienen un valor en sí, aunque el valor sigue siendo, en cualquier caso, subjetivo a nuestra apreciación. Y empezamos a usar lo que sea el papel moneda, billetes y monedas, que pone que vale 50 euros, pero obviamente ese papel no vale 50 euros, si se rompe, adiós, pierde todo su valor. Y la idea es que, pues, el futuro podría ser monedas ya, bueno, el papel moneda, actualmente ya hay muchos movimientos de monedas, euros y dólares, entre ordenadores, entre los bancos que hacen movimientos o inversiones que se hacen movimientos electrónicamente, que papel moneda real en nuestro bolsillo, es mucho más. Entonces el siguiente paso natural, obviamente, es ya que todo el dinero sea totalmente digital y que no haya un soporte físico de por sí. Entonces aquí tenemos una comparación de las características del oro, el dinero efectivo, el euro, y las quitomonedas, como puede ser bitcoin. Bueno, tenemos ahí que la propiedad es fungible, es intercambiable, todos son altos, pero, por ejemplo, desgastable, pues los papeles de los billetes sí se desgastan y pierden valor, el oro en principio es más resistente, aunque es blando y también ya pasó en este país hace muchos siglos, que rascaban las monedas para quitar unos gramitos y robar así un poco, al pagar con monedas que realmente pesaban menos de lo que debían, de oro. Bueno, luego portabilidad, la posibilidad de llevar, el oro más complejo de llevar, las monedas más sencillo, la durabilidad, divisibilidad, la seguridad. En el caso de criptomonedas se utiliza criptografía fuerte para evitar que se puedan robar. Obviamente, como en todos los sistemas, el mayor fallo suele ser el usuario. Si al usuario le engañan, obviamente le pueden robar lo que sea, pero en principio la criptografía protege la seguridad y a futuro siempre sería, pues se habla que los órganos cuánticos quizás en un futuro podrían romper la criptografía actual, pero bueno, en ese caso también estamos de años por delante en ese sentido y siempre se podría cambiar a un algoritmo mejor para evitar futuros problemas, si acaso. Luego la escasez, que es algo que da valor, el oro tiene una escasez moderada pues porque se mina y aparece más a veces de repente y hace que baje su valor o suba, depende. Y el dinero en efectivo, el euro, no es tan escaso como creemos. Porque los bancos centrales cuando quieren crean dinero de la nada o incluso los bancos normales de a pie de calle dan créditos con dinero que realmente no tienen. Tienen 100 millones de euros de los depositantes y prestan 200 millones. Si como toda la gente pide el dinero que tenía guardado en el banco, luego el dinero no está porque lo tienen todo prestado y demás. Luego el tema de que sea soberano, que en eso soberano es que al final lo respalda el gobierno. Obviamente ha escrito monedas, a menos de momento, bueno, algún gobierno está planteándose respaldarlo y que sea aprobado como moneda dentro del país, pero en principio no tiene el respaldo del gobierno, claro. Luego centralizado, que no lo maneje una sola persona, un solo ente o unos pocos entes, que en este caso del euro pues serían las bancas o los gobiernos. Y el tema que sea inteligente y programable es porque ya que tenemos un soporte totalmente informatizado para una moneda digital, se puede hacer lo que se llama smart contracts, contratos inteligentes, que permiten hacer operaciones automáticas como por ejemplo establecer que en una operación si el dueño de las criptomonedas muere, que automáticamente las hereden tales otras personas y se envían automáticamente en las direcciones, de forma que se puede hacer una herencia en cierta manera automatizada de esas monedas o incluso, bueno, incluso anotar otros valores en otras cosas, otras propiedades que tenga la persona para establecer ahí todo el tema de la herencia. Entonces lo que decía del euro podemos fijarnos del Banco Central Europeo cuando esta es la cantidad de dinero existente en euros y vemos que no para de aumentar y aumentar porque el Banco Central Europeo no para de imprimir dinero físico o dar dinero electrónico a los bancos ahora para el tema de rescatarles o darles préstamos de dinero que ni siquiera existe para poder salvarles y que no se hunda toda la banca europea porque está fastidiada. Entonces vemos que además la curva de aumento de dinero es brutal. Esto lo que provoca es que claro si hay más dinero disponible en el mercado las cosas tienden a subir de precio lo que se llama la inflación con lo que al fin y al cabo esto es una estafa a toda la población en cierta manera porque se crea dinero que se da a unos pocos a los bancos concretamente no a todo el mundo por igual con lo que nuestro poder adquisitivo baja porque los precios tienden a subir en general y el dinero que tenemos nosotros vale para menos llega para menos que esto bueno lo saben muy bien ahora todos los jubilados con las pensiones que les suben el IPC el 1,5% los precios suben el 1,5% y les suben las pensiones un 0,7% con lo que el dinero les llega para un poco menos año a año eso ese poquito se va acumulando y afecta claro y esto es un caso curioso que es bueno se habían hecho intercambios de criptomonedas por foros y demás entre personas pero la primera compra se hizo en 2010 que lo hizo Lasso Hange compró dos pizzas por 10.000 bitcoins en aquel momento cada bitcoin costaba 0,0003 dólares es decir las dos pizzas costaron unos 30 dólares pero al precio actual del bitcoin pues valdrían unos cuantos decenas de millones de euros y ahí está bueno el mensaje en el que pregunta a ver si alguien puede traerle sea una tienda o alguien que las compre y luego se las revenda si alguien le traería dos pizzas por 10.000 bitcoins que los escriben en un foro y al de unos días lo he conseguido desde entonces se hace la tontería que he puesto aquí a la derecha abajo de el día de bueno como lo ponía aquí bitcoin pizza day el día de las pizzas de bitcoin en conmemoración de eso pues intentar comprar en tu ciudad unas pizzas con criptomonedas y luego la gente pues sube fotos a twitter de como las ha pagado con criptomonedas y demás ¿cuáles son las ventajas que tiene bitcoin cash como moneda? la libertad que es un dinero electrónico sin intermediarios no hay un banco o un gobierno que lo controle o que pueda que pueda que pueda congelarte la cuenta bancaria tú tienes el control sobre tus tus cuentas tus direcciones lo tienes tus bitcoin cash y no te lo pueden controlar eso no te pueden quitar los fondos o pararlos bueno luego el tema de darle otros usos como por ejemplo aquí habla de Joey Stree un cliente de BitTorrent que paga una recompensa en bitcoin cash por compartir archivos con los demás Jours que es una red social donde con votos positivos se da unos pequeños donativos como incentivo al que ha puesto un artículo interesante o memo que es una alternativa a twitter en el que por una mínima comisión se puede publicar y lo que publicas queda escrito en la blockchain de Bitcoin Cash para siempre bueno y eso lo que he dicho antes también que no se puede crear dinero de placer porque está controlado cuánto dinero cuánto bitcoin cash existe y cuánto y cuánto va a estirar no puede alguien falsificarlo y crear dinero de nada y bueno y luego en general pues rápido fiable tiene comisiones bajas importante sencillo de usar estable y seguro ventajas estratégicas para negocios que quieran usarlo es rápido y fiable se recibe las tracciones instantáneamente luego se confirman cada cada unos cuantos minutos es equible los comercios pagan no pagan comisiones la paga el usuario pero es una comisión mínima para que no suponga algún problema mínima hablamos de inferior al céntimo de dólar da igual la cantidad que se pague y la idea es que siempre sea inferior al céntimo de dólar o que como mucho llegue al céntimo de dólar vamos las tracciones son irreversibles cosa que con tarjetas de crédito pues el que tenga algún comercio la hora ha podido pasar que le hacen un pago lo anulan con la tarjeta de crédito y luego es un lío para recuperar si se puede el dinero o el producto hay estafas de hecho con tarjetas de crédito pagando luego la nula y adiós bueno y luego que el bitcoin cash fund pues como está es una es una un fondo creado con donaciones para incentivar el uso bitcoin cash en el planeta pues bueno hace publicidad gratuitamente a los negocios que se animen a usarlo porque obviamente eso facilita la posibilidad de usarlo como moneda y luego obviamente los negocios que la adapten pues serán los primeros en usarlo y eso pues bueno de cierta manera es una ventaja competitiva de dar más posibilidades de al cliente cómo quiere pagar o qué hacer y la gente pues bueno que le guste este tema pues igual tiene preferencia por ir a un comercio que le acepte esta moneda en vez de euros los negocios pueden usar una simple aplicación de cartera o de ordenador para recibir los cobros o también pueden usar portavoz de pago que les dan algunas cosas adicionales más información y también pues por ejemplo hay negocios que les preocupa que claro no quieren quieren dar posibilidad de que los clientes paguen con bitcoin cash con una criptomoneda pero no quieren meterse en el lío de que es una moneda muy volátil que sube y baja mucho en la bolsa porque la gente especula con ella entonces los procesos de pago lo que hacen es que cambien una comisión que es menor que la que cobran los servicios de tarjeta de crédito a las tiendas te cambie lo que tu moneda a la parte que quieras de criptomonedas puede ser todo puede ser una parte a euros o a dólares para que el comercio pueda ser tranquilo y no dependa de las fluctuaciones de la moneda porque ahora pues como es algo relativamente nuevo todavía le afecta mucho la especulación con el tiempo pues las fluctuaciones del precio de la moneda irán bajando según se vaya usando por más gente entonces la especulación suponga menos movimiento dentro de todo lo que hay ¿cuántas criptomonedas hay? bueno aparte igual ahora que me doy cuenta me he dejado igual de contar un poco bueno pues lo digo ahora bueno criptomonedas la primera que surgió es bitcoin que el paper no se ha dicho antes ponía que se hizo a finales de 2008 y la moneda empezó a funcionar en 2009 al principio pues no la conocía de usar poca gente lo usaban cuatro frikis y lo trabajan con ello cuatro frikis pero luego se fue siendo más popular y empezaron a surgir también pues otras criptomonedas que hacían cosas parecidas basando en el mismo sistema o con otros sistemas como puede ser ethereum que es la que más se usa la reina de los contratos inteligentes ahora mismo aunque hay otras que también están empezando a usar contratos inteligentes como neo o como bitcoin que están empezando a incorporar ahora contratos inteligentes también ripple que es una moneda creada por y para la banca para hacer transacciones entre bancos más rápido que con euros hacer transacciones internas o monero que es una moneda famosa por por la privacidad porque bitcoin bitcoin cash ethereum son realmente privadas nadie sabe el principio de quién es una dirección que tiene dinero en bitcoin cash o en ethereum nadie sabe un principio de quién es si no lo dice él o si no hace un intercambio con una tienda entonces esa tienda sabe quién es pero claro la policía si pudiera investigarlo y descubrir quién quién se propieta de esas direcciones como de hecho pasó al famoso bueno algún negocio si fue así el roa de cual negocio de red oscura que vendían drogas empezaron haciendo criptomonedas creiéndose que eso era totalmente anónimo y no era tan anónimo y les cazaron a través de migrando nuestras acciones y mirando de qué ordenador a qué ordenador había ido y buscando así a quién había sido la persona monero en cambio es totalmente anónima es totalmente privada porque usa un sistema parecido a Tor para que no se pueda ver de dónde ha venido el dinero a dónde ha ido y demás y bueno hay otros sistemas también qué es el blockchain pues es una cadena de bloques ya está fácil ¿no? ahora es cuando la cosa se complica un poco la parte más técnica qué es el blockchain pues es una cadena de bloques que habíamos representado con unos cuadrados vamos unos bloques que tienen un tiempo escrito tienen un hash que es un identificador digamos dejámoslo ahí y se forman en cadena se habla de cadena porque el bloque siguiente tiene el hash del anterior el 2 tiene el hash del 1 de forma que se puede seguir en la cadena el orden en el que están y se van así encadenando y además dentro tiene un espacio que se puede usar para hacer transacciones o para meter datos con datos inteligentes por ejemplo se creó con bitcoin porque ahora se habla mucho de blockchain usar blockchain negocios o no sé qué es una gran innovación no es algo en principio no fue algo separado no es algo que se creó blockchain y luego se creó bitcoin es algo que se creó a la vez digamos blockchain fue algo necesario y codependiente de bitcoin su creación ahora se está buscando otros usos posibles y lo que es es bueno es una cadena de bloques y a la vez es una base de datos un libro contable donde figura que dinero tiene cada dirección que una persona puede tener dirección o puede tener muchas en el que hace todo ese registro y los movimientos de dinero que hay entre entre unas direcciones u otras y se forma con una redistribuida que ahora veremos que aquí bueno pues vemos tres imágenes de redes centralizadas un único punto como puede ser Wall Street Journal bueno la banca en general donde hay un punto central y todos los usuarios acceden a ese punto central esto puede ser facebook twitter dropbox que tienen varios servidores separados y la gente se conecta a los diferentes servidores o servidores se comunican entre ellos y blockchain es algo más así donde hay un montón de nodos que se interconectan unos con otros completamente y de hecho están una densidad de conexiones muy alta y aquí se representa solo que hay un nodo conectado con otros dos o tres cuando realmente es con otros cien o con otros quinientos entonces es una redistribuida porque no hay un punto central donde se encuentren los datos sino que los datos de esos bloques se escriben en miles de nodos a la vez y comparten la información y la tienen entre todos y es el primer sistema que resuelve el problema de los generales bizantinos el problema de los generales bizantinos consiste en pues un coronel que quiere ordenar unos generales que están separados para que hagan un ataque pero se cree que hay uno que es un traidor uno o varios que son traidores no sabe cuantos pero se sabe que son como mucho uno o dos de los seis o siete con lo que no son mayoría entonces hay un problema de cómo hacer que el mensaje llegue a todo el mundo y que llegue bien si le das el mensaje al traidor el traidor luego va a difundir al resto una orden inversa a la que querías hacer de no atacar o hacer lo que sea el sistema de blockchain permite que la información compartida entre todos esté asegurada por todos de forma que no pueda alguien falsearla sin que el resto se den cuenta que ahora explicamos también un poco más eso entonces lo que hace un poco es alinear los intereses de las personas los milenarios que podrían no ser confiables para construir un sistema que en el conjunto sí es confiable entonces esto es un ejemplo de cuando pensamos un libro contable distribuido pues sería por ejemplo que nos pusiéramos todos nosotros en una mesa redonda cada uno con el libreta y cuando yo hago un pago a ti de dos euros pues todo el mundo apunta Javi menos dos euros Marcada menos dos euros Raúl más dos euros luego Raúl le paga a Víctor y lo mismo se hace todo el mundo un apunte si alguien falsea las cuentas todos los restos las tienen bien y se van a dar cuenta que luego no coinciden con las de una persona que ha intentado falsificar algo y lo que ocurre es que una vez escrito una página ya no se puede alterar no se puede volver atrás se puede luego hacer cambios posteriores que modifiquen eso si acaso pero no se puede volver atrás porque bueno pues es como si fuera una pila de bueno como un libro escribes la página y esa salvo que arranques que no se puede en este caso ya no se puede volver a escribir ya hay que escribir en la página siguiente solo que el libro ha pasado a ser digital en vez de un grupo de personas en una mesa pues un grupo de ordenadores que no están en una mesa pero bueno pero esta representación ha parecido chula para ejemplificarlo que se comunican entre ellos y hacen los apuntes contables de forma que si alguien los interesa el resto se pueden dar cuenta entonces he hablado de que son ordenadores que son mineros que son los mineros alguien que está con un pico y una pala en una cueva buscando monedas que están ahí en las rocas no pues son monedas digitales entonces funciona con un sistema de criptografía lo que hacen es resolver unos problemas matemáticos y el que consigue resolver primero el último problema matemático tiene como recompensa unos bitcoin cash en este caso unas criptomonedas y además también se llevaría las comisiones de las transacciones porque como hemos dicho las transacciones tienen una pequeña comisión mínima pero bueno pero al final si muchos mínimos juntos pues suman suman algo más que nada vamos que poco para esto de resolver los problemas matemáticos se empezó a usar CPUs es decir ordenadores normales luego como las tarjetas gráficas las GPUs tienen más potencia para hacer cálculos matemáticos complejos que las CPUs están más especializadas la gente empezó a montar ordenadores con 8 10 gráficas para minar criptomonedas luego se empezaron a usar FPGAs que son sistemas con chips y luego ya SIX que son ordenadores específicos que solo valen para minar criptomonedas y concretamente además solo vale para minar la criptomoneda para la que está diseñada la ventaja a cambio es que son muchísimas potentes de orden de cientos o miles de veces más potentes que un conjunto de 8 gráficas para esa función solo claro entonces originalmente pues empezaron a hacerlo gente con ordenadores en su casa y con el tiempo en el caso de Bitcoin y Bitcoin Cash en otras monedas sigue habiendo posibilidad de hacerlo con tarjetas gráficas porque hay algunas monedas que tienen limitaciones para hacer que solo se puede hacer con tarjetas gráficas y no se puede usar un ASIC sobre esa moneda que es dificultarlo con la idea de que prefieren que lo haga la gente con tarjetas gráficas pero bueno es otro tema con el tiempo se ha ido personalizando y ha llegado ya pues esto es el ejemplo de tarjetas gráficas se ha llegado ya a ser granjas de ordenadores específicos de ASIC dedicados a minar inversiones millonarias para minar criptomonedas se crea uno de los bloques que hemos dicho la cadena de bloques cada 10 minutos y a cambio se tiene como recompensa 12,5 Bitcoins en cada bloque y según cuánta gente haya minando en cada momento se ajusta la dificultad más o menos del programa matemático para intentar que el bloque sea cada 10 minutos y porque si de repente hay muchos más mineros pues en vez de 10 minutos tardarán menos hay que entrar en la justa dificultad para intentar regular que de media sea 10 minutos los bloques lo que permiten gracias a que hay mineros que minan los bloques para así llevarse a recompensa de 12,5 Bitcoins se puede incluir transacciones en el espacio que tiene cada bloque y las acciones pagan transacciones en satosis por byte un satosis simplemente en referencia a Sokoshi Nakamoto es simplemente la unidad más pequeña de Bitcoin Cash que hay que tiene 8 decimales pues es el octavo decimal un hito al final 0,0000001 Bitcoin Cash por cada byte que se use de espacio pero al final bueno pues se paga por espacio usado ya que los bloques tienen un espacio limitado para meter transacciones y si una transacción es más compleja y en vez de enviar dinero a una persona enviamos dinero a la vez a 5 personas esa transacción ocupará más porque tiene más datos y se pagará algo más de comisión entonces lo que hacen los mineros es POU Proof of Work prueba de trabajo que es el único sistema conocido hasta ahora el primero en conseguirlo y el único hasta ahora también en resolver los problemas generales y las acciones que hemos contado bueno aquí yo tengo otra vez la frase de antes lo que hace entonces es aneñar los intereses aseguran la cadena con su trabajo arriesgando una inversión y por tanto desean que valga lo máximo posible porque si invierten un montón de dinero en un montón de ordenadores y luego el precio se va al infierno pues esa inversión que han hecho no les vale para nada al mismo tiempo compiten los mineros entre sí por haber quien consigue minar el bloque que antes ibarse así a recompensa de modo que si alguien debe hacer trampas y cambiar los datos y estafar a los demás pues el resto le van a bloquear sin miramientos obviamente entonces el propio interés de los mineros hace que si hay alguien que intende hacer el mal le van a echar y también intentan colaborar al mismo tiempo porque les interesa que la moneda sea estable y que funcione bien entonces si están todo el día peleando al final lo funcionan muy mal tienen que también colaborar para que el sistema funcione y solo echar a alguien pues sin hacer trampas para que así la gente tenga confianza en el sistema y funcione si no perdería valor y si pierde valor pues también tenderá a perder precio no, como pongo ahí que fastidia inversiones de los mineros ante esto hay una cosa que se llama el ataque del 51% que consiste en que como al final el que más poder de cálculo tiene más capacidad de escritura de bloques va a tener si alguien llega a conseguir o un grupo llega a conseguir el 51% de la potencia de cálculo podría siempre decidir que es lo que escribe porque bueno esto igual me he colado y no lo he dicho antes el sistema funciona con una especie al de escribir de cierta manera botan digamos bueno a ver no que me lío solo lo que voy a explicar es no, no tengo eso a escribir los bloques a veces ocurre que casi al mismo tiempo un minero escribe un bloque y otro escribe otro bloque y decimos ¿y cuál se elige? pues no se descarta uno se ponen los dos se hace una separación de la cadena en cierta manera y hay ahora dos cadenas el tema es que luego el resto de mineros tendrán que decidir si escribe en la cadena uno o en la cadena dos la cadena que termine siendo la más larga es la que se queda y la otra desaparece y por tanto la persona que había creado el bloque que no que ha terminado siendo parte de la cadena real pues no se queda con la recompensa sino que se la queda el otro entonces con un ataque 51% controlando más de 51% de la potencia se podría forzar a que cierta cadena que están escribiendo las personas que intentan hacer el mal sea la válida y no otra porque como tienen más poder que el resto juntos pues pueden dictar cuál es lo válido de los dos entonces pueden empezar a hacer bloques que realmente el resto consideran inválidos porque están haciendo trampas intentando llevarse transacciones a estas personas no te pueden robar el dinero en tu dirección pero si podían desviar transacciones u otras cosas vamos entonces con un ataque de 50% podrían conseguirlo pero ¿por qué no ocurre esto? pues en primer lugar porque hay miles de ordenadores trabajando en ello con lo que la potencia necesaria para hacerlo es una brutalidad y segundo y más importante el sistema está hecho para que si tú trabajas a favor de la cadena si tú eres honesto obtienes una recompensa si eres honesto te van a echar en cuanto puedas entonces si tú intentas hacer un ataque de ese tipo necesitas hacer un gasto increíble de potencia de cálculo de una inversión de muchas maquinarias y gasto de electricidad y conectividad de internet para conseguirlo y además el resto te va a penalizar entonces es un gran es un gran problema en darse ese ataque cuando te saldría carísimo e igual no consigues luego recuperar ese dinero siquiera que es el sistema como funciona el sistema funciona por incentivos pero de manera muy fuerte entonces lo que asegura que el sistema sea seguro es el propio interés de los mineros en que eso funcione y que siendo honestos tienen recompensa y por tanto si bien no tienen recompensa se portan mal pues van a ser penalizados echados y no van a conseguir llevar esa recompensa y después para controlar cuantas monas existen claro los mineros hemos visto que con cada bloque crean 12,5 bitcoins ahora mismo originalmente en 2008 reciban 50 bitcoins de recompensa pero cada 4 años ocurre lo que se llama el halving que es dividir entre 2 digamos entonces en 2011 pasó bueno no es cada 4 años exactamente sino que es cada cierto número de bloques pero suele ser más o menos 4 años entonces en 2008 empezaron siendo 50 bitcoins de recompensa en 2011 pasó a ser la mitad 25 en 2016 12,5 que es lo que estamos ahora y en 2020 pasarán a 6,625 bitcoins de recompensa supongo que estará ocurriendo claro esta recompensa cada vez es menos entonces ¿por qué los mineros van a seguir minando si cada vez tienen menos recompensa? en primer lugar porque el valor de la moneda puede subir y eso puede compensar la bajada de recompensa y en segundo lugar porque además de esta recompensa incluida en el bloque esta recompensa de ya ves las comisiones y todas las transacciones que hay en los bloques si el bloque tiene pocas transacciones como estamos actualmente que no hay no hay una barbaridad de transacciones pues lo ocurría es que la recompensa era pequeña pero la esperanza es que obviamente a lo largo de los años está planteado para que las transacciones vayan aumentando según la gente va usando más la validez de esa moneda se va usando más y con millones de transacciones al final lo que se obtendrá por transacciones será mucho más alto que lo que se obtiene por recompensa incluida en el bloque de forma que una cosa compense a la otra aparte de que el precio pueda compensar pero claro el precio también puede luego caer bueno ahí lo he puesto de hecho cada 210.000 bloques es el cambio que supone más o menos 4 años a 10 minutos por bloque y entonces eso hará que el máximo de Bitcoin Cash que existirá es 21 millones porque al final pues como vemos en la gráfica cada vez la recompensa va siendo menor entonces cada vez la curva va aumentando menos hasta llegar a un a un tope en el que ya como hay 8 decimales la división llega tanto que ya da 0,000000 no hay ni un satoshi siquiera ni una unidad mínima ante esto claro si hablamos de aumentar el tamaño bueno de meter muchas transacciones millones de transacciones hemos dicho que cada transacción ocupa espacio y se paga por él pero será que los bloques sean cada vez más grandes porque tiene más transacciones el diseño original de Bitcoin hablaba de hacer bloques de 32 megas pero luego se introdujo como mediante y spam se redujo el bloque al tamaño de 1 mega porque en su día cuando se empezó las transacciones eran gratuitas porque está todavía en pruebas entonces para evitar que alguien malicioso empezar a hacer un montón de transacciones para intentar fastidiar al resto de la red pues pusieron el límite en 1 mega para evitar eso pero bueno pues esto es un diseño de un planning obviamente que nadie sabe el futuro pero bueno de las posibilidades de ir aumentando el tamaño de bloques paulatinamente para dar cabida a cada vez más transacciones con 64 megas por bloque se superaría el nivel de Paypal que hace 115 transacciones por segundo bueno esto eran precios antiguos que habla de 2024 llegar con bloques de 1 gigabyte se llega a niveles de transacciones que hace Visa y con bloques de 4 gigabyte pues llegar a un billón de transacciones mil millones de transacciones diarias que ya se puede hablar de adopción global claro esto habla de previsión con los años ir aumentando y ahora pensar en bloques de 1 giga con las conectividades que tenemos es una locura claro 1 giga cada 10 minutos pues puede ser mucho un problema ahora mismo los bloques realmente no llegan ni a 2 megas o bueno alguna vez ha habido algún bloque más grande de 2 megas pero bueno pero con el timido pues ir aumentando y ¿dónde tengo eso? no creo que sea un problema porque bueno pues está la ley de Moore que se va cumpliendo desde que la predijo en 1965 que dice que la cantidad de transistores se duplica cada 2 años es decir la cantidad de chips de microchips que tienen los procesadores informáticos cada año o sea cada 2 años se duplica y efectivamente se está siguiendo esa tendencia y se dice que es probable que ahora esa tendencia pare o sea que la ley de Moore se empiece a cumplir en los próximos años pero ya están saliendo y el mismo dijo hace unos años que se dan nuevas tecnologías que ya no tienen igual de transistores sino que consiguieran más velocidad sin necesidad de tener más transistores con otros sistemas he hecho las tarjetas gráficas consigue más velocidad para operaciones específicas de cálculo matemático si hay más transistores porque están especializadas en eso entonces también el futuro puede ir por ahí por especificaciones o bueno otros sistemas en tanto de discos duros ocurre lo mismo también aumenta cada vez más y si antes en su vida teníamos disquetes CDs DVDs vendráis discos de 1 Tera de 2 Tera de 6 Tera no sé ya de 20 Tera de las 40 Tera unas locuras y de hecho salió hace unos días una noticia de que han conseguido un sistema de discos duros SD basado en átomos de hidrógeno que multiplica por mil la capacidad de los discos y lo que les faltaba es mejorar la velocidad entonces pues no parece que va a ser un problema tampoco el espacio porque aumenta más rápido ambas cosas que la necesidad desde los tamaños de los bloques y lo mismo ocurre con la velocidad de internet que está la ley de Nielsen que es algo parecido de la ley de Moore que dice que el ancho de banda sube 50% cada año y se sigue cumpliendo entonces esto es lo que menos sube de las cosas porque los otros suben más rápido igual pero aún así las subidas de conectividad de internet también son muy altas y bueno hay otras tecnologías mejorando para poder hacer que aunque tengamos bloques de un giga que nada haga falta enviar el giga para poder hacer la comunicación de todos los mineros entonces ante esto ocurrió que igual mejor ordenarlo así he dicho que bueno había un bloque 72 megas al principio y se limitaron a un mega como mediante spam pero luego en 2014 empezó a hacer un debate de que unos decían que era imposible hacer escalado aumentando el tamaño de los bloques que eso era una locura porque los discos duros no iban a poder los procesos no iban a poder la conectividad de internet no iban a poder con ello y entonces en 2015 ya se vio que empezó a ocurrir que los bloques de un mega limitados a un mega empezaron a estar cerca y llenarse lo que podía traer problemas porque si se llenaban pues no se pueden hacer más transacciones por segundo de las que estaban o sea la gente quería hacer transacciones y no había espacio para hacerlas con lo que se irían acumulando y retrasando y llegamos al punto en el que en 2017 bueno hay desarrollo anterior pero en 2017 la cadena de separandos Bitcoin queriendo hacer una modificación llamada Sedwit para hacer luego una segunda capa porque creen que la capa de los mineros no va a poder abarcar las transacciones porque los bloques no pueden crecer indefinidamente entonces quieren hacer un sistema aparte que supla eso y que haga las transacciones fuera del sistema de los mineros y ante eso un grupo empezó a hacer un desarrollo y en agosto el 1 de agosto de 2017 hicieron una separación de la cadena separaron dos y se creó Bitcoin Cash con la idea de mantener lo que se había hecho el plano original continuar con él y hacer un sistema de aumentar los bloques entonces quitaron Sedwit y decidieron aumentar el bloque a inicialmente 8 megas y actualmente ya lo actualizaron otra vez en noviembre pasado en noviembre o sea en noviembre pasado a 32 megas perdón los bloques de Bitcoin Cash son de hasta 32 megas si un bloque no se viene a 32 megas de espacio pues no se usa obviamente las transacciones que haya serán ocupen espacio y si ocupan 100 kilobytes pues serán 100 kilobytes si ocupan 30 megas serán 30 megas no se reina el espacio vacío o tonto porque sí y lo que ha ocurrido con el aumentar el tamaño de bloques es que ha empezado a haber problemas de altas comisiones las transacciones se han empezado a hacer más lentas porque se acumulan porque no entran todas en el bloque de un mega y Bitcoin Cash ha querido recuperar el sistema y luego aparte hay otro cambio que además de Sedwit que han metido una cosa que te voy a explicar más tarde que ya explicaré después que han hecho en Bitcoin que las transacciones si sean reversibles entonces Bitcoin Cash también ha recuperado que las transacciones sean irreversibles si pagas has pagado ya está si quieres que te devuelvan tendrán que hacerte un envío a ti porque si no una gran cosa quiere conseguir importar bueno aquí me queda explicar que es esto de fork que no es un tenedor que significa en inglés tenedor también pero también significa bifurcación separación en dos en dos caminos y hay varios tipos hay lo que se llama short fork que es cuando se hacen modificaciones al sistema que son compatibles con lo que había antes un hard fork que hace que lo que hay ahora sea incompatible con lo que había antes y separación de cadena que ocurre cuando se hacen modificaciones que son incompatibles con lo que había antes se hace un hard fork y no están todos de acuerdo en seguir con lo nuevo sino que hay unos que quieren seguir con lo nuevo y otros con lo viejo o hacer otros cambios diferentes entonces se separan la cadena se convierte en dos como ocurrió en este caso ahora quería enseñaros esta tontería que es una web que representa las transacciones en bitcoin casi en bitcoin y está representando que en bitcoin de hecho hay retrasos y acumulaciones las comisiones las comisiones ahora mismo son de 0,17 dólares para enviar cualquier cantidad de dinero y en bitcoin cash es de 0,003 dólares de una transacción de una transacción normal media vamos por buy 7,81 satosis en bitcoin y 1,08 satosis en bitcoin cash bueno también también el precio actual de la moneda que bitcoin vale más más o menos 10 veces más 8,800 las monedas que hay en circulación las acciones que están habiendo por segundo y demás y otra cosa curiosa es que bitcoin tiene un autobús y otro que le aporta más más espacio bueno aquí una cola bastante larga y bitcoin cash si usa menos que bitcoin pero tiene 32 megas con lo que tiene 32 autobuses y cuando hace falta sale uno cuando hace falta sale en 32 si hace falta entonces bueno esto es una tontería que está muy bien y que luego cuando se mina un bloque lo que ocurre es que los autobuses salen con toda la gente que ha entrado en autobús y salen por carretera que es txstreet.com bueno está puesto aquí aquí no me había dejado nada sí entonces ocurrió que pues aquí vemos ya en 2015 bueno en 2013 habla de que la gente se empezó a preocupar de que los bloques estaban cerca de llenarse en enero de 2017 hubo bloques que empezaron a llenar y empezaron a haber retrasos en las transacciones porque no da para más el mega y ocurrió que bitcoin empezó a no perder valor como tal si perdió algo de valor pero otras criptomonedas que habían salido y que proponían otros sistemas para hacer transacciones y demás empezaron a coger más valor y hicieron que bitcoin dentro del mercado de criptomonedas perdiera cuota de mercado aquí está hablando de porcentaje que en su día tenía pues cerca del 85% de cuota de mercado y cuando los bloques se llenaron de repente hubo un bajón lo que quiere decir que la gente empezó a mover el dinero tenía miedo de que bitcoin fallara como proyecto y entonces si falla como proyecto porque no funciona pues no será valido como moneda y perderá valor con lo que la gente va a perder precio entonces efectivamente la gente reaccionó comprando otras criptomonedas diferentes y haciendo que esas subieran en capitalización y bitcoin bajara y aquí tenemos una imagen de como en diciembre enero de 2017 2018 las transacciones superaron las 250.000 las transacciones pendientes de hacerse superaron 250.000 250.000 personas o bueno o puedan ser la misma persona pero bueno había 200.000 transacciones que estaban pendientes de hacerse porque los bloques estaban llenos y iban quitando pero la gente quería hacer más y eso hizo que las comisiones llegaran a más de 50 euros la pregunta clave es bueno y por qué las comisiones llegan a 50 euros qué pasa los mineros cobran más porque tienen mucho trabajo no realmente los mineros siguen con sus bloques de un mega en el caso de bitcoin y hacen las transacciones lo que sí hacen es que la transacción que pague más ellos la meten antes que la que pague menos porque ellos no son tontos ellos están por el negocio están por proteger la red pero su interés a cambio de proteger la red es recibir dinero si alguien paga más comisión que otro pues cojo esta y no la otra que es más barata y así me saco yo algo más de dinero cuando al minar yo este bloque entonces claro la gente ante eso lo que hizo es competir entre los usuarios de bitcoin pagando más comisión para que entrara su transacción en el bloque y no la del vecino y eso hizo supuso una escala de precios en el que la gente pagaba más para conseguir su transacción se hiciera y no sufria retrasos que hubo gente que estuvo aquí pues igual esperando meses, semanas o lo que sea bueno que se puede hacer que se cace automáticamente o se puede relanzar pero hubo gente que se estuvo esperando semanas y que la transacción no se hacía no se hacía porque había puesto una comisión normal bajita y la gente pagaba más que él siempre y entonces el bloque se llenaba con transacciones más caras y la suya no llegaba a entrar nunca y eso hizo bueno pues una escala de precios ante esto que opinan los desarrolladores de bitcoin core de block stream pues Samsung Moe por ejemplo dijo que bitcoin no está pensado para el que gana menos de 2 dólares al día lo que parece una aberración bitcoin en su vida se pensó para que se pueda usar en todo el planeta y precisamente para quienes puede ser más útil es para gente que con monedas de menos valor o gente con problemas de alta inflacción como puede ocurrir en Venezuela o en Sudáfrica con inflacciones bestiales que su moneda hoy les vale para comprar el pan con 10 monedas y al día siguiente necesitan 20 para comprar una barra de pan entonces precisamente para ese tipo de país que suelen tener problemas con las monedas pues es una cosa muy interesante tener una moneda que no sufre esos graves problemas de inflacción incluso la volatilidad de bitcoin aunque haya muchas especulaciones en un momento es mucho menor que la moneda de su propio país la idea original de bitcoin era que fuera para todo el mundo y las comisiones sean baratas para que pueda ser cualquiera sin ningún problema pero ellos ahora dicen que no y bueno otras declaraciones con los tiempos de confirmación están bien para quien paga cuotas altas para quien paga comisiones altas pues muy bien pero la idea no era esa otro dice ya no es posible tener las comisiones bajas como hay que aceptarlo ya está es así no tiene que ver con que nosotros estemos diciendo el bloque es a omega 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 y no aumentamos de aquí porque ya vamos a hacer un sistema mejor con set with con lightning network que va a permitir hacer transacciones baratas mientras os esperáis que ya la vamos a hacer ya la vamos a hacer prometieron en 2015 que en 6 meses se iban a sacar lightning network al pasar 6 meses dijeron que lo harían en 18 meses y luego desde entonces ya los 18 meses son perpetuos siempre quedan 18 meses para que lightning network esté completa y funcionando y todavía siguen esperando y hay problemas de que bueno pues que los bloques se siguen llenando y las comisiones siguen subiendo y Greg Maxwell que dijo que los bloques llenos son listas en todo el sistema es la normalidad bueno pasamos ahora a la parte práctica no nos viene tiempo o sea bueno ya ha dado todo lo importante que quería dar así que vamos a hacer aquí a ver si queréis hacer si hay que hacer preguntas ahí se ven saliendo autobuses justo alguna pregunta o se ha liado algún troleo propósitos indecentes o todo el mundo se ha enterado o nadie se ha enterado una de dos una pregunta me parece que es un lío esa es la parte de cómo se crea el bitcoin vale en principio el bitcoin es algo físico se crea con el proceso que he dicho del minado entonces los mineros resuelven un programa matemático y el que os resuelva tiene permiso para escribir un bloque con el que tendrá la marca de tiempo un identificador y las transacciones el que consigue resolver el problema matemático tiene que escribir el bloque y llevar esa recompensa a cambio se crea cuando un minero resuelve el problema escribe el bloque y eso hace que los mineros vayan escribiendo los bloques cada uno en un momento el que resuelva el problema en cada momento por lo que el sistema es un reparto que al final como es probabilístico los que tienen más potencia consiguen mirar más bloques y los que tienen menos potencia de computo consiguen minar menos pero más o menos se reparte la autoridad en todos los mineros que están minando la moneda ¿cómo? y eso se escribe en todos los mineros una vez que alguien mina un bloque todos los mineros escriben eso me he colado y no lo he explicado todos los mineros que están en la red escriben ese bloque entonces el que ha descubierto un bloque ha dicho el que ha descubierto ese bloque lo escribo en mi ordenador y envío la información a todos los restos de mineros para que ellos también lo apunten en su libro contable entonces se transmite a todos todos lo apuntan y ese bloque ya queda escrito en la blockchain puede ocurrir lo de que otro minero envíe otro bloque justo al mismo tiempo y haya dos cadenas y luego pues se decidirá por una o por otra pero en principio el proceso pues eso alguien crea un bloque se transmite a todos todos lo dicen en haber es válido lo comprobamos y todo válido todo correcto nos está sintiendo engañarnos lo aceptamos cumplir las reglas y ala y vuelve a empezar el proceso de a ver quién descubrirá el otro bloque a ver quién resolverá el problema hay que volver a empezar a hacer el trabajo algo más no bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que quien quiera se puede instalar en su móvil u ordenador o lo que sea una una cartera de de Bitcoin Cash y vamos a hacer pruebas de transferir Bitcoin Cash de regalo patrocinado por el Bitcoin Fund pues que bueno que aquí tengo 25 papelitos y tengo algo más yo en el móvil para poder dar a la gente aunque luego esto no es puesto tengo un tipo de pedidos como estos de aquí monederos de carteras de Bitcoin Cash o monederos o billeteras se puede decir en otros sitios se puede tener una aplicación en el móvil se puede tener una aplicación en el ordenador hay aparatos específicos que se llaman carteras frías que son pues aparatos desconectados de internet en el que puedes tener las monedas y luego lo conectas para usarlo pues claro obviamente hace falta que al menos una o dos partes se conecten a internet para poder enviar la información que llega hasta los mineros y que refleje en el libro contable el cambio de que tú has enviado dinero a otra persona y también se puede hacer en papel porque al fin y al cabo la representación de un monedero son una clave pública un identificador numérico que es público que en el que se puede ver el dinero que hay y sirve también para enviar aquí dinero y una clave privada un identificador privado que es tener que compartirlo con nadie la gente no tiene que ver cuál es que hay gente que se ha cogido así se ha sacado la fotito y la gente entonces le ha cogido el código de la derecha y le ha sacado el dinero que tenía porque con este se puede sacar el dinero y enviar a otro sitio y entonces bueno os voy a dar carteras en papel con algo más de un euro cada una que tengo 25 no sé cuántos estamos tengo algo más sino en el móvil para dar hasta alguna persona más bueno algunas espera vamos a ir a cosas a todas que algunas les he puesto papel adicional para se le ha acabado porque tengo más móvil para hacer aguantar esa acción más ¿cómo? ah vale vale si la cartera de instalar el programa pues yo recomiendo tres aunque hay bastantes más que son Bitcoin la cartera de Bitcoin.com que es la más usada en esto que tiene dos millones y medio salida de visitas esas fotos desde ayer que es la más completa de las tres la que tiene igual más funciones y está disponible para Android para IOS para Mac OS para Linux para Windows luego está Electron Cash que también está por ordenador y para móvil está también para todas las plataformas y está lo que tiene es que así como Bitcoin no Electron Cash funciona en móviles Android viejos por ejemplo la Bitcoin más compleja y en móviles viejos no funciona mientras que la de Electron Cash sí y Hand Cash que le iban a añadir el soporte para escanear códigos como el que se ha dicho de la cartera en papel pero aún lo tenían y creo que no lo han conseguido todavía pero iba a estar para este fin de semana justo justo pero recomiendo que así la probéis para 10 de momento solo para Android para iOS lo van a sacar estarán trazando y lo tienen empezando a sacar para agosto lo recomiendo que la probéis porque están enfocados mucho en la usabilidad para que sea muy sencilla de usar y que la pueda usar cualquiera sin conocimientos y que no sea tan técnico cubrirte los numeritos y mostrarte por ejemplo han puesto que poner un alias a las personas yo de hecho soy Dollar Malkavian en esto y con solo enviar dinero de una cartera Hand Cash a Dollar Malkavian me llega no hay que saber si tiene mi dirección mi número ni nada ni escanear un QR es más sencillo y también le han puesto que se puede hacer pagos por NFC de móvil a móvil con NFC en vez de escanear el código entonces vais a las tiendas de aplicaciones y lo descargáis en el móvil blockchain que es la tecnología que se usa para la cadena de bloques esos 12 palabras podría copiarte tu cartera y robarte claro entonces te recomiendo que escribas un papel y lo guardes bien esas 12 palabras entonces donde le quedan guardadas lo que te dicen es que esas 12 palabras si generan el hash te dicen que las apuntes en una libertita y te lo guardes en un cajón por seguridad no no claro porque si no te podían robar si también si un pincho físico o bueno o la este aparato es una cartera en papel ahí puedes meter también tu dinero que quieras y te puedes fotocopiar el papel luego que no te lo vea nadie el papelito claro puedes tener en varios sitios el papelito para que si te pierdes un sitio tienes en otro o que te lo encuentren y se lo lleven claro alguno lo habéis instalado todos alguien se ha perdido estáis en ello hombre te voy a dar uno si no 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 0.0015 para que sea todo el mundo lo mismo 15 eso 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 es pero te pone a enviar desde queda transmisión pago enviado y ahí ha llegado ya no se le ha cogido la cámara entonces en cosa de un segundo ha llegado ya de un móvil al otro a través de internet luego esa transacción ha llegado ya pero se escribirá en el próximo bloque que haya que son cada 10 minutos depende cuando toque pues incluso más de 10 minutos un poco más algo menos el tiempo que quede se confirmará en el siguiente bloque hay un cierto riesgo de que esa transacción se pueda rasificar o hacer bueno eso lo explico luego de hecho hay una cosa de doble gasto pero el riesgo es altamente bajo vamos muy bajo bueno no se quedaba alguien si me están diciendo que una persona instalado Electron Cash le ha obligado a que cree para tener un copo de seguridad la semilla de 12 palabras que permite rescatar tu cartera en caso de que la pierdas entonces que eso conviene apuntar en un papelito lo puedes si no lo se apunta ahora se puede apuntar más tarde vamos pero si conviene apuntar un papel guardarlo bien y que nadie lo vea porque podría coperte la cartera y llevarse dinero pero si hay copo de seguridad si pierdes el móvil te lo roban o lo que sea pues o permite que eso luego lo metas en una aplicación de un ordenador y lo tienes a la vez en el móvil y en el ordenador porque al final los datos están en los mineros y tu cartera en el móvil lo que hace es conectarse a ellos para preguntarles a ver que dinero hay en las direcciones que tienes tú que tú tienes la dirección cuál es y la clave privada para abrir esa dirección y coger los fondos entonces bueno le obliga a cerrar la clave y para asegurarse que ha copiado bien la clave luego le están pidiendo que él vuelva a escribirla para asegurarse que la ha copiado bien y que él no haya copiado mal y se crea que está todo bien con lo que pero una vez que lo termine pues sí que le dejará importar la cartera los demás lo habéis conseguido todo bien todo maravilloso todo perfecto sois ahora mismo un euro más ricos mañana ya veremos si eso vale más vale menos dentro de un año pues ya veremos hay gente que mucha gente yo incluido pues bueno se hacen inversiones en esto igual que se puede hacer en otras cosas de bolsa y demás o igual que se hacen en el mercado de monedas de dólares yenes yuanes y demás y bueno pues la gente que empezó en 2008-2009 cuando valía cosa de un dólar un bitcoin ahora que valen ocho mil y pico pues ha ganado mucho dinero pero en el futuro no lo sabemos supuestamente esto seguirá creciendo de valor y valdrá más pero bueno hay dos filosofías en el sentido también en bitcoin dicen hold aguanta mantén las monedas guárdalas en bitcoin que es la filosofía que se proyecta más es gasta y recompra úsala porque si la usas difundes la moneda y más gente puede conocerla y si le interesa pues usarla y si se difunde pues bueno habrá más que la usen y tendrá más valor más utilidad y si quieres mantener la misma cantidad pues puedes recomprar para poder tener lo mismo que tenías antes de hacer la compra ¿sí? ¿y si imagino que llegas a una cantidad de dinero o bitcoins que quieres convertir en dinero o sea transferirlo o cortear vale vale si me dicen claro luego los bitcoins como los puedes pasar si no quieres usarlo como tal porque no encuentras una tienda que ahora mismo pues como siempre en este país vamos un poco en retraso y aquí en pocos sitios o muy pocos se aceptan bitcoin cash o otras criptomonedas en Tokio por ejemplo debes poder vivir solo con criptomonedas si quieres no necesitas yenes en Estados Unidos también hay más claro pues puede interesar poder pasarlo al banco ¿no? y sacarlo en dinero contundisonante que conocemos del fiat para eso hay estandos he puesto algo aquí creo igual no lo he puesto al final pues no mira eso no lo he puesto en la presentación hay casas de cambio como es Coinbase o hay brokers como puede ser Kraken y Finex que te permiten comerciar con monedas o te permiten algunos de ellos o te permiten usar criptomonedas dentro pero otros como las casas de cambio o algunos brokers como Kraken por ejemplo te permiten convertirlo de euros o dólares a criptomonedas y de criptomonedas a dólares y luego enviarlo al banco de hecho es una forma de una casa de cambio o un broker como Kraken.com donde puedes comprar tu criptomonedas si quieres para guardarlas para usarlas o para lo que sea si quieres comprar más criptomonedas para meterlas a tu cartera en tu móvil o en donde sea o puedes guardarlos en la propia cartera que te da el broker o en la casa de cambio puedes ir a Coinbase.com creo que es o Kraken.com por ejemplo o hay más que te permiten pagar Coinbase creo que es un permiso de tarjeta de créditos de seguro y Kraken y Coinbase permiten con transferencia bancaria meter euros y comprar con ellos Bitcoin Cash Bitcoin Ethereum u otras monedas luego siempre si alguien quiere meterse a hacer inversiones que sepa que obviamente es un mercado muy volátil que puede subir bajar mucho y nunca los sinos tienen un problema que es que el sabio nunca prueba la profunda del pozo con los dos pies otra forma de decirlo es no tener todos los huevos en la misma cesta si se hacen inversiones hay que tener cuidado saber donde se mete uno muy bien porque el dinero cuesta ganarlo y se puede perder muy fácil en esas cosas bueno más dudas preguntas antes de que os cuente más cosas nos quedan en principio diez minutos teóricamente creo que dejan que se agarren un poco más nadie tiene más dudas todo está clarísimo bueno entonces si es más o menos alguna duda hay y seguro que alguno más la tiene pero tiene vergüenza se puede resolver la duda esa o no bueno ah si en la cartera bitcoin.com bitcoin.com tiene lo que se llama un faucet que es un sitio donde te dan una pequeña cantidad de bitcoin cash gratis que lo que hacen es que bueno tienes que decirles tu tweet bajarte la cartera de bitcoin.com y te dan no sé cuántos son unas decenas de céntimos creo te regalan gratis pues para que tengas para probar o para enviar a alguien y que puedas comprobar cómo se envían unos segundos muy rápido y cómo funciona bueno no te has acerrido con ello pero bueno te hagan unos centimillos para hacer pruebas también la intención de esto es que bueno habéis visto cómo la cartera de papel se transmitía fácilmente pero también aunque no lo habéis visto todos porque no estabais en corro al lado lo hemos grabado en vídeo cómo en transmisión de un móvil a otro móvil ha tardado cosa de un segundo en el otro móvil reciba que se está haciendo el envío del dinero el dinero no está como tal ya aunque el cobro se le haya indicado que está llegando porque hasta que se escriba en la blockchain y estrella escrito en piedra no está fijado pero se puede asumir con una seguridad muy alta que ese dinero te va a llegar ¿hay formas de hacer que no te llegue? sí pero normalmente hasta unos 65.000 dólares se considera que es más caro intentar engañarte sale más de 65.000 dólares engañarte conseguir o sea que no engañarte vamos si te quieren enviar menos de 65.000 dólares o pues unos 50 y pico mil euros se considera que tendrían que gastar más que eso para poder engañarte con lo que no sea rentable entonces si alguien intenta timarte así aparte de la complicación y aparte de que estaría estafándote con lo que es ilegal y podría enfrentarse a medidas legales porque aunque no se considera una moneda de curso legal se considera que es algo que tiene valor y sobre lo que si se hace en inversión de derechos hay que pagar impuestos entonces legalmente se considera algo que tiene valor si tú a alguien le engañas y le quitas algo que tiene valor le estás robando con lo que además de que es muy caro engañarle también te enfrentas a posibles denuncias obviamente con lo que por eso creemos que la seguridad nunca es no hay nada el único sistema seguro es el que está no me acuerdo que era la cita ahora mismo el que está el ordenador que está apagado rodeado de un bloque de cemento y en el fondo del Atlántico y en así tengo mis dudas es una cita famosa de hace años o algo así similar bueno no es exacta creo porque al final la seguridad no es un es seguro no es seguro tenemos unos niveles de seguridad suficientes o insuficientes entonces el nivel de seguridad es muy alto lo que hay que hacer si se hace una transmisión de mucho dinero de 100.000 euros por ejemplo lo que sea pues es no hacer la transmisión de dinero y no esperar sino que está lo que se llama confirmaciones que no he explicado pues aquí hay muchas cosas a explicar que es que cuando escribe un bloque y se dan estas acciones y estas acciones tienen una confirmación han sido escritas una vez y están ya en la blockchain podría ocurrir que hay una separación de cadena y que ese bloque donde se ha metido una transacción se deshaga y se meta en otro o pase otra cosa entonces hay una seguridad de que no va a ocurrir pero podría ocurrir así también entonces para cantidades altas de dinero se recomienda y los bloques de hecho obligan a todos da igual el dinero que transmitas a esperar 6 confirmaciones es decir que se minen 6 bloques seguidos para que ya haya seguridad de que esa cadena va a ser la más larga y no va a haber otra que la va a superar en longitud y que va a ser la definitiva sino que esa ya va a ser la cadena definitiva y todas estas acciones seguro que ya no se vuelve bueno seguro como siempre entre comillas no se vuelve atrás llega el ataque del 51% vuelve atrás 10 bloques y ahorra en todo pero vamos al final como todo podemos tener una puerta blindada en casa que así la pueden partir y nos pueden robar entonces para estas acciones de mucho dinero se considera que la seguridad pues hace falta esperar 6 confirmaciones o cuantas más mejor obviamente pero casos de confirmaciones pueden suponer una hora de espera entonces para las acciones de comprar un café un menú hasta 50.000 dólares se considera que no hace falta ni esperar una confirmación porque el robo saldría muy caro aparte de ser un posible delito o hurto si hablamos de cantidades mayores pues se recomienda esperar más confirmaciones para tener seguridad que no haya llegado y bueno pues hace falta al cliente si le invito a un café mientras espera que se haga el pago del coche y cuando llegue ya una confirmación o dos del pago del coche en 10-20 minutos ya se puede ir hasta entonces no porque todavía no sabemos si nos ha pagado o no nos ha pagado dos más cosas vamos a hablar un poco más de la pelea entre Bitcoin y Bitcoin porque bueno Bitcoin hemos dicho que nació en 2008-2009 Bitcoin Cash va a hacer dentro de poco el día 1 un año de vida aunque al hacer una separación de la cadena la parte antigua de la cadena la comparten ambas son iguales para los dos con lo que bueno a efectos prácticos como si Bitcoin Cash también hubiera empezado en 2009 que la idea era bueno recuperar lo que era Bitcoin antes de que un grupo de desarrolladores decidiera que es mejor limitar la cadena a un mega en vez que el plan original que propuso Shinakamoto y que yo y esos desarrolladores y más gente consideramos que es mejor de abrir los bloques porque no va a haber problema a futuro de que los bloques más grandes no puedan ser transmitidos o almacenados porque la tecnología avanza a gran ritmo para permitir eso el ataque el ataque de doble gasto que es un problema que puede haber cuando tú recibes un pago se puede hacer transmitir un pago a la vez a dos o sea transmitir un pago a un sitio a una cartera y transmitirlo muy seguido un poco después a otro sitio y es posible que el que se ha transmitido segundo llegue más rápido a los mineros los mineros lo den por aprobado y el tuyo que se ha enviado primero no llegue o sea llegue más tarde llegan menos mineros y como el sistema ha funcionado por consenso cuanto más mineros se haya de acuerdo en algo más se aprueba lo que ellos están de acuerdo que los que son minoría con lo que podría ocurrir que te engañen y que transacción fuera revertida porque han hecho otra con el mismo dinero las monedas las han usado para pagar dos veces ante esto bueno lo que ocurrió es que lo que he dicho antes de irreversible es que bitcoin por el tema de las subidas de las comisiones para paliarlo y que tú cuando hacías una transferencia a veces la gente pagaba más pagaba más y entonces la tuya se quedaba esperando días, semanas y no se llegaba a hacer transacción añadieron reply by fee bueno reenviar por comisión RBF que consiste en volver a enviar tu transacción pagando una comisión más alta para que en vez de confirmarse la que habías hecho inicialmente se confirme bueno otra que supuestamente es la misma replicada pagando comisión más alta para que esta vez si entre en el bloque y no se quede esperando entonces eso hará que al de un tiempo pues la tuya original se anulará y la nueva se aplicará entonces eso ha hecho que sea reversible como se demuestra en este vídeo y de hecho un chico aquí lo ha probado hoy que se puede hacer porque una cartera normal de bitcoin no puede hacerlo pero si hay programitas malicios para hacerlo y permitir que usando el replay de pagar una comisión más alta se puede hacer un ataque de doble gasto pagando a alguien algo luego pagas cuando está saturado los bloques claro se queda esperando hasta que entre en un bloque y mientras tanto pagas a alguien con ese mismo dinero pagando una comisión más alta lo que ocurre es que los mineros cogerán la que paga la comisión más alta y gracias al repario de FI se puede reenviar la transacción y que sea aceptable y que sea aceptable por los mineros que haya una transacción que sea un mismo dinero que otra y cogerán la que pagamos en discusión y descartarán la que tiene menos en bitcoin cash decidieron además de la nueva seguridad anular esto porque supone el problema de que hay tres socios que pueden ser reversibles cuando la idea es que para hacer un ataque de doble gasto en bitcoin cash hace falta es muy caro porque hace falta controlar mineros para poder decidir que aplicar a la cadena y hacer que su transacción es la válida y no la primera en cambio con reprise by fee no hace falta controlar ningún minero y con un problema maldicioso se puede hacer y se puede falsificar una transacción para engañar a alguien con lo que ahora mismo con bitcoin para estar seguro de haber recibido un pago hay que esperar la confirmación mientras que con bitcoin cash se considera que hasta 50.000 euros pues es seguro no esperar siquiera para confirmación porque aunque no está escrito todavía pues hay una probabilidad de un 99,999999 de que si lo esté porque engañarte se hacía muy caro y muy complejo entonces bueno pues digamos que en bitcoin cash se aplica la filosofía keys que en los errores según se lo por aquí les sonará que viene a significar keep it simple estúpido manténlo simple estúpido que viene a ser pues no complicar las cosas porque los temas sencillos los temas simples suelen funcionar mejor que son más complejos que tienen muchas cosas y al final terminan dando más problemas ¿y dónde tenía metido? aquí se puede ver cómo funcionaría bitcoin cash o bitcoin la red de mineros aquí te dice que está tu cartera envía de transacción llega a los mineros que están muy densamente conectados y enseguida el minero al que le llega lo reenvía y en pocos segundos ya lo interesa toda la red porque debido a la cantidad de conexiones como veis hay un montón de líneas dibujadas porque no están conectados a dos o tres están conectados a decenas o cientos vamos y esto es una simplificación entonces al final en dos o tres envíos toda la red ya está informada de tu transacción y lo mismo ocurre con los bloques en dos envíos normalmente en dos puede que más pero la mayoría de veces en solo dos saltos toda la red queda informada de un nuevo bloque o una nueva transacción se considera por tanto que es una red casi grafo completo como he puesto aquí los que sepan tema de redes porque grafo completo es una red cuando está todos desconectados con todos sin escaparse ni uno aquí no es no es todos con todos pero es casi y por eso llega en solo dos saltos a toda la red de forma que están todos informados ¿por qué hay tantas conexiones? ¿por qué los mineros se conectan tanto entre ellos y no se conectan a dos o tres? por propio interés de nuevo al final la red se asegura por propio interés y las conexiones también las hacen por propio interés haciendo otras conexiones posibles porque cuando como hemos dicho si hay una separación de cadena que uno escribe un bloque otro escribe otro y ahí pelea a ver cuál de los dos se ha aceptado el ha aceptado si va el premio de los 12,5 bitcoins y el no aceptado no lo se lo llega al final con lo que interesa que el máximo número posible de otros mineros sepa que todo ha descubierto ese bloque porque si que todo ha descubierto ese bloque lo saben tres pero otros 30.000 saben que otro ha descubierto otro bloque al mismo tiempo pues se termina aprobando el que tiene mayoría por esos 30.000 pues luego el gran será minar encima de ese ese bloque con ellas tienen las probabilidades de que el tuyo gane esa batallita aunque los 12 bloques eran valios no hay un intento de estafa como ha habido coincidencia que ha habido dos a la vez pues el que tenga mayoría de gente seguramente será el que la gente mine detrás de él y seguramente esa cadena será la más larga y la que esa cadena corta desaparecerá porque nadie sigue escribiendo en ella por favor ¿puedes bajar a ver un momento quieto? ¿qué van a hacer entrevistas? sí, bueno habrá que acabar ya también si están interesados si tienes mucha gente a ver, a ver a ver ¿se oye? ¿oyes atrás, no? no, un poquito más ¿ahora? 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 bien vale que están haciendo entrevistas al lado y entonces les molesta que está el volumen alto cuando hay un intento doble gasto lo que ocurre es esto que tú se envía por aquí la transacción original y en otro sitio se envía la transacción la segunda transacción falsa intentando hacer un robo lo que ocurre es que debido a la alta densidad de conexiones cuando tú envías la transacción como la otra va aunque sea unos milisegundos después una décima de segundos después la tuya ya llega normalmente a más nodos y termina por mayoría siendo la que se aprueba y la otra desaparece esa alta conectividad entre los nodos evita también que los intentos de doble gasto o ese tipo de ataques funcionen para conseguir que el doble gasto funcione habría que conseguirlo enviarlo a la mayoría de nodos antes que la transición que se ha enviado poco antes con lo que ya partes de desventaje partes de un tiempo después y entonces es muy complejo hacerlo y por último este es un gráfico que muestra que ahora os enseñaré un poco más de eso cómo funciona la alternativa que plantea Bitcoin que es Lightning Network que es una segunda red paralela a las transacciones y aquí la goletea es menor y suele haber grandes nodos a los que se conectan muchos otros incluso hay que están desconectados o que están conectados solo por una rama por ahí externa alejada y la convencionalidad es mucho menor porque no hay un incentivo real para estar conectado con todos los nodos posibles no hay recompensas por minar como he dicho el único sistema que se conoce hasta ahora para resolver el problema de los generales britantinos y que aporta seguridad al sistema aprovechándose del propio interés de los mineros de las recompensas es el sistema POU por eso se favorece que haya muchas conexiones que todos sean honestos mientras que aquí esas esas cosas que hacen que el propio interés de los mineros juegue a favor del sistema y los intereses del sistema se alineen con el de los mineros por su propio interés en su propia varicia de conseguir dinero pues se pierde un poco esta es una representación gráfica de como es la nido actualmente donde se ve que hay algunos nodos que tienen cientos de conexiones mientras que la gran mayoría tienen una o una poca conexión y demás o hay alguno que está por ahí que solo tiene una conexión a un nodo y olvídate y no hay más ¿cómo funciona Bitcoin Cash? o sea Bitcoin Cash ¿cómo funciona Lightning Network? el sistema de Bitcoin se crean canales entre los nodos de Lightning Network aparte de los nodos de Bitcoin que está por detrás se crea una segunda capa con otros ordenadores que pueden ser el mismo pero bueno que se interconean entre ellos y crean canales con un contrato inteligente de hecho en el que dos personas aportan dinero y se guarda digamos una caja fuerte hasta el dinero de los dos compartido y se interconean unos con otros de manera que pues en este ejemplo se muestra como San para pagar a Zeke pues el dinero se lo manda Elena y luego Elena se lo envía se lo reenvía a Zeke y así el dinero termina llegando pues haciendo saltitos una cosa que hay mucha gente que no sabe Lightning Network incluso sus propios usuarios aunque todavía Lightning Network está en fase beta desde 2015 todavía no están conseguiendo que funcione como debería es que el dinero que hay en la caja fuerte que meten los dos no es un fondo común sin dividir es como un abaco el dinero que ha dividido según lo ha aportado por cada uno obviamente bueno aquí se puede decir también que se diferencia cuando tiene cada uno de forma que si Alice enviara dos bolitas de dinero a Bob las bolitas se quedan a ese lado y luego bueno que quiere pagar a Carol pues Alice paga dos bolitas llegan a Bob y Bob luego se las envía a Carol pero por ejemplo si al revés Carol quisiera le ha hecho antes unos pagos a Bob luego Bob se lo envía a Alice si quisiera Carol pagar a Alice bueno espera perdón si si quisiera Carol pagar a Alice imaginamos aquí tuviera a Carol tres bolitas le envía tres bolitas a Bob y una vez que vuelva sin aquí dice voy a enviar a Alice ahí va solo tengo dos no puedo hacer reenviar el pago a Alice porque necesito tener en mi lado tres que me ha pedido Carol que envíe con aquella transacción no se podría hacer porque este dinero no es compartido sino que es el estilo návaco va pasando de lado al lado del canal con lo que ocurre que hay canales que aunque tengan dinero compartido entre medias no pueden reenviar los pagos porque ha pasado otro pago a través de ellos antes y el dinero que tenían en su lado se ha ido del otro lado de hecho puede ocurrir que bueno puede ocurrir que eso que Carol quisiera hacer un bueno espera perdón que Bob quisiera hacer un pago a Alice de tres bolitas también Carol le ha usado antes como para transmitir el dinero como intermediario le ha pasado las bolitas el dinero vamos Bob se lo ha pasado a Alice y luego cuando va a pagar Bob dice ahí va yo he metido aquí tres moneditas y ya no están porque me han usado como canal para que el dinero llegue hasta allí resultado Bob quería hacer un pago y aunque ha metido el dinero no puede porque el dinero está ahí lo tiene ahí pero está en este lado del canal Carol le ha enviado el dinero a Bob Bob al medio le ha enviado a Alice entonces a Bob les aparecen aquí tres bolitas y le aparecen aquí tres más Bob ahora tiene aquí más dinero pero aquí tiene menos entonces Bob ahora no puede pagar a Alice directamente porque no tiene tres las tiene aquí tendría que cerrar este canal y meter más dinero aquí para poder hacerlo o cosas así entonces la línea luego tiene varios problemas como es ese ocurre que al cerrar un canal se puede tardar hasta dos semanas en cerrarse si la otra parte está offline las transacciones solo se pueden hacer cuando están las personas online si alguien apaga el ordenador no se le puede enviar dinero mientras que aquí al final los envíos se hacen a través de los mineros con lo que el dinero al final ya llega a la base de datos es que la base de datos ya que tú tengas apagado el móvil a ti te puede llegar la transacción te puede llegar un envío de dinero y tú cuando lo enciendas verás ahí va ahora en el libro contable sale que yo tengo más no hace falta estar conectado permanentemente para que te llegue un pago se hace en la base de datos común de los mineros y luego tú lo puedes ver reflejado aquí hace falta que tú estés conectado para que te pueda llegar el dinero están planteando soluciones a eso pero ya es enrevesar más el sistema y traer otros problemas adicionales la cosa más importante que tiene Lightning Network que es poder hacer enrutado poder hacer que se envíe dinero de este punto a este punto pasando a través de diferentes personas hasta que llegue el dinero no está resuelto todavía ahora mismo lo que se hace es se envía la información de los ordenadores que hay en los ordenadores a los que están conectados cada uno a todos los de alrededor de forma que pues este envía a todos estos que les dice oye yo estoy conectado aquí, 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 aquí entonces se sabe esa información con ese trozo de la red este de aquí envía información a estos estos conocen ese trozo de la red pero nadie conoce toda la red completa entonces ahora hacer envíos hay muchos envíos de dinero que fallan porque ese sistema no es perfecto y además cuando crezca mucho a más de 50.000 a cientos de miles de nodos por supuesto con ese sistema cada persona tiene que tener su propio nodo de Lightning Network para poder hacer los pagos y transmitir el dinero ocurriría que es imposible hacer que todo el mundo tenga toda la información para poder hacer los pagos y fallaría mucho más aún de lo que ya falla ahora porque una red no se puede hacer haciendo que todo el mundo sepa toda la información es muy ineficiente y no funciona se colapsaría la red en sí misma por enviar todo el rato toda la información a todos porque además en cuanto alguien hace un pago y el pago pasa por varios canales toda la información que había en esos canales en esos nodos cambia porque el dinero se ha movido de un sitio al otro entonces a la hora de enviar un pago por ahí antes había 5 pero ahora hay 3 ahora igual no se puede hacer un pago por ahí de 4 antes se podía pero ya no ha habido un cambio a cada cambio habría que enviar información a todos otra vez entonces sería una locura el planteamiento que existe como solución a esto es de momento no se conoce otro ni se ha conocido en 30 años es copiar el modelo de internet el modelo de internet se basa en unos grandes hubs o supernodos que tienen la información de toda la red y la comparten entre ellos de manera que luego nuestros ISPs telefónica Vodafone y demás envían piden la información de donde tienen que enviar los paquetes de internet para que lleguen a esos grandes nodos de hecho pasó hace unos meses que unos rusos consiguieron atacar a uno controlar a uno de esos grandes nodos y consiguieron desviar a unos cuantos cientos de mil transacciones de visa a sí mismos y que no consiguen robar dinero pero estuvieron a punto entonces internet funciona con un sistema en el que depende de unos grandes nodos que se consideran fiables pero hay riesgo de que alguien intente controlarlos y demás si alguien consigue en la minería controlar un nodo malicioso pues en cuanto entiende a hacer el mal el resto de nodos le van a echar pues un sistema pensado para que los centros de actividad maligna se echen se descentraliza el control y al estar tan descentralizado no es posible controlar la red salvo que tengas el 51% del poder de cómputo mientras que en un sistema como el internet si hay ese problema de seguridad y si la minería nuevo se va a ese sistema de seguridad pues ya no sea tan descentralizado como lo es bitcoin en sí entonces están planteando un sistema para conseguir hacer esas acciones consideran que no se puede hacer con bloques más grandes entonces están creando un sistema que al final es peor en seguridad y en descentralización que el que tenían entonces a mi por eso no me convence para ganar esta solución y creo además que la solución de ampliar los bloques será posible porque el espacio y la colectividad seguirá aumentando además otra problemática es que si las transacciones se hacen dentro de landing network y no entre los mineros de bitcoin habrá un problema que los mineros no cobrarán comisiones porque apenas hay transacciones allí si hay que hacer una transacción inicial para abrir cuando abres el canal haces una transacción en bitcoin pero en hacer el canal puedes hacer todos los inversos que quieras a través de la red de landing resultado es que no habría millones de transacciones en bitcoin sino que estarían en landing network si consiguen que funcione los mineros no cobrarían entonces apenas dinero por comisiones y cuando la recompensa de cada bloque empiece a bajar habrá problema que los mineros dirán esto no me es rentable porque cobro muy poco de esto no cobro de las comisiones y entonces no me sale a cuenta seguir manteniendo minando esto porque apenas gano dinero y al final los mineros están en el punto de ese económico con lo que a futuro también es un problema la sustitución del sistema a años vista cuando las copias empiecen a bajar ocurre que además bitcoin cash como se basa lo mismo que bitcoin los mineros pueden elegir en cada momento si minan bitcoin o minan bitcoin cash porque el algoritmo que se usa es el mismo es muy similar entonces el propio ASIC que tienen les vale para ambas cosas y lo que tienen la mayoría de mineros de hecho algunos se mantienen minando bitcoin otros se mantienen minando bitcoin cash la mayoría de lo que hace es en cada momento cada cierto tiempo mirar a ver cuál es más rentable en minarla y mirar la que le dé más dinero claro y pensaréis bueno si tienen recompensa de 12.5 bitcoins en ambos y aquí pone que esta foto el bitcoin vale 10 veces más que bitcoin cash si le hicieron 12.5 cada uno al final todo el mundo va a querer mirar bitcoin porque vale 10 veces más 12.5 por 8.000 o 12.5 por 800 me quedo con 12.5 por 8.000 pero para evitar eso lo que hizo bitcoin cash es un ajuste de cicleta automático diferente al de bitcoin mientras que bitcoin la dificultad se recalcula la dificultad de minado cuando según la potencia de minado se recalcula cada dos semanas en bitcoin cash se añidieron que se calculara en cada bloque y se intenta compensar la diferencia de precio con bitcoin para mantenerse más o menos a la par y que sea más o menos igual de rentable en bitcoin que bitcoin cash cuando bitcoin sube más rápido el valor que bitcoin cash los mineros tienden a ir a bitcoin y cuando sube más rápido bitcoin cash tienden a ir hacia bitcoin cash pero se regula porque luego la dificultad se va ajustando para intentar compensar eso de forma que más o menos hacia los mineros tendrán repartiéndose en como esto vale 10 veces más pues esto sería el 90% del valor y es un 10% del valor con lo que más o menos los mineros se reparten el 90% o 10 aunque hay fluctuaciones y si bitcoin cash va aumentando el valor respecto a bitcoin pues los mineros se iban subiendo gracias a ese sistema que si no haría que nadie minera a bitcoin cash claro y vale voy ya por último voy a contar lo de segado de witness set with el cambio que hicieron que lo hicieron para permitir para poder usar landing network porque hay un problema que se llama maniabilidad no está resuelto en bitcoin cash todavía aunque están trabajando en soluciones defender segway para resolverlo que es que a ver no sé si lo apunte no lo acuerdo exactamente apuntarlo bien no bueno es que se puede cambiar el identificador de una transacción un minero puede malditosamente cambiar el identificador de otra transacción pero eso no sirve para para facilitar para que al final el identificador normal y entonces no llega entonces es poco probable y entonces no sería una cosa problemática para que haya que resolverla ya y por su ubicó en gas y ahora sí creo que las pilas están acabando las firmas digitales donde está el espacio de transacciones antes iba todo junto y ahora lo pusieron sin firmas por separado porque las firmas ya no no todos los mineros tienen las firmas porque algunos como ya no hace falta descargarla y que incluso los reservadores de Bitcoin reconocen que el fallo está ahí pero consideran que bueno, que es poco probable que ocurra porque la recompensa es poco el problema es que con esto se podría robar hasta que haya habido estas con el sistema entonces con el tiempo según se vaya haciendo más opciones con el nuevo sistema desde que han hecho el cambio habrá más transacciones que se pueden robar porque se pueden robar todas las antiguas con lo que cada vez será más apetecido hacer un ataque del 51% todas las transacciones robarán a personas que se puede asegurarse porque dinero no se puede hacer robo de lo que tiene que gastar pero con este cambio a largo puede llegar a ser rentable y con esto pues ya damos por acabada la charla aplausos 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 aplausos